En el siguiente reportaje le vamos a presentar una recopilación de grandes éxitos musicales que trascendieron en el mundo entero pero que además quizá por sus letras se convirtieron en himnos y emblemas de miles de personas homosexuales pero porque no también de heterosexuales aquí la música es para todos y no discriminada a continuación vamos a revivir estos clásicos de ambiente. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir Hey, 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 macho, 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 man, yeah I've got to be a macho, 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 man, yeah A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, no soy así, así se diré, nunca cambiaré Nuestro viaje por los clásicos de ambiente comienza en 1976 cuando esta canción del grupo sueco ABBA fue tomada por la comunidad gay internacional como un verdadero híbrido. ¡Gracias por ver el video! Dancing Queen es considerada la primera canción gay de la historia El término música de ambiente ni siquiera se había inventado y a pesar de que ninguno de los cuatro miembros de ABBA era homosexual Este grupo es hasta nuestros días un referente obligado en la materia Por esos mismos años, otra cantante heterosexual, esta vez la italiana Rafaela Carrá, iba a ser adoptada por la comunidad gay mundial como uno de sus íconos más queridos y representativos Además de sus bailarines, sus coquetas coreografías y la imponente imagen de Rafaela, las pícaras letras de sus canciones completaban el encanto Y en 1978, la cantante Gloria Gaynor, iba a ganarse un lugar eterno y privilegiado en la historia de la música de ambiente con este super clásico ¡Gracias por ver el video! La canción llevaba por título I Will Survive Que en castellano quiere decir sobreviviré Y es el valiente grito de guerra de una mujer que decide liberarse de los maltratos de su pareja Un manifiesto libertario que al margen de las diferencias idiomáticas Es abrazado y bailado por la comunidad gay en el mundo entero hasta nuestros días Y de los Estados Unidos debemos saltar hasta España A un tiempo en el que la sexualidad de Miguel Bosé todavía estaba en debate Millones de mujeres de habla hispana suspiraban por él Y aunque en teoría se trataba de un galán juvenil Millones de gays en el mundo también lo tenían en la vida Por su notoria ambigüedad, Miguel Bosé se convirtió también en un ícono Sin embargo, por esos mismos años, en los Estados Unidos Nacería el primer grupo de pop creado y producido específicamente para un público gay Sí, en 1978 los ahora legendarios Village People Fueron lanzados al mercado como el primer grupo musical dirigido específicamente al público homosexual Todos sus integrantes eran gays y a pesar de su atrevida propuesta Su éxito fue rotundo y a nivel mundial ¡Gracias! 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 Los Village People marcaron sin duda un antes y un después en la historia gay americana y en la historia de la música Luego de ellos, el camino para nuevos éxitos de ambiente estaba más que forja Para inicios de los 80, el mundo estaba cambiando La música estaba cambiando Y en 1983, este video de la banda británica Queen así lo demostraba ¡Gracias! 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 La música de ambiente tal y como la entendemos ahora estaba aún en formación Y varias canciones de una década atrás comenzaban a ser revaloradas por el público no heterosexual Quien sea por la ambigüedad de sus intérpretes o de sus letras ¡Gracias! Un cuerpo de mujer Con cuerpo de mujer ¡Gracias! Hay vida en tu vida ¡Gracias! Pero hay algo que no ves ¡Gracias! ¡Gracias! de mis cantos y mis risas, de eso que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie. Las baladas del ayer tenían sin duda un especial encanto para la comunidad, embargo en 1984 una rebelde canción de rock se convertiría en el primer y eterno himno gay en castellano. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia, porque sea yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. A quien le importa es sin duda la canción más exitosa y recordada del grupo español Alaska y Dinarama. La letra fue compuesta pensando en la rebeldía juvenil en general, pero sus versos parecían haber sido escritos pensando en rosa. Si soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga. Si soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Nuevamente en España, aunque varios años después, nuestra siguiente parada en la historia de la música de ambiente nos lleva directamente hasta la isla de Ibiza, donde a inicios de los 90, cuatro varoniles muchachos sacudían los pies y el abanico al grito de Loco Mía. Disco Ibiza, Loco Mía Moda Ibiza, Loco Mía Loco Ibiza, Loco Mía Sexy Ibiza, Loco Mía Mari Ibiza, Loco Mía Sol Ibiza, Loco Mía Marcha Ibiza, Loco Mía Crazy Ibiza, Loco Mía Loco Mía, get your body grooving Get up on the cruise, get into the mood Get in? Loco Mía, get your body grooving Now my nico super grooving To the sea, you getting it Loco Mía, get your body grooving Ain't nothing to do, but let your body do it Loco Mía, get your body grooving Don't you ever let nobody take it You can't get on down Loco Mía Loco Mía A pesar de la evidente ambigüedad de su nombre Loco Mía Y de la abierta coquetería de sus integrantes Millones de mujeres gritaban por ello Que realmente es imposible imaginarse los 90 Sin sus insinuantes canciones Con tu mano en mi cuerpo y mi boca en tu piel Mira como me muevo, te vas a enloquecer Te voy a enerme a todo tu ser Haz la fe, me grita, déjate Para poder cantar Y poniéndole punto final a nuestra travesía por los clásicos de ambiente No podemos dejar de recordar esta antigua canción noventera Mareín, Perú Su intérprete y creador Patricio Suárez Berta Hermano del ex vocalista de Arena Hash Su nombre, Disco Bar Una melodía pop sin mayores aspiraciones Que a inicios de los 90 Era pedida y bailada con furor En las primeras discotecas de ambiente de la ciudad Uno, dos, tres, cuatro Tú, corre a mí Vente, prendís Solo baila Hasta que no Pueda hablar Pueda canchar Pueda gritar El disco Tú, corre a mí Vente, prendís Solo baila Hasta que no Pueda hablar Pueda canchar Pueda gritar El disco Y me solté el cabello Me vestí de reina Me puse dragones Me tinte y en el pecho Y caminé a la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y miré la noche Ya no era oscura Era de No te cuelas Yo no sé si es la favorita de la comunidad homosexual Pero muchas de ellas también son mis favoritas Y la favorita de usted Como le dije en un inicio La música no discrimina Y para eso nosotros estamos simplemente para gozarla Nos vamos al corte Y si usted se atreve a cambiar de look este verano Y a lucir como su artista favorito Como su futbolista preferido Acepte este divertido reto del cambio de look callejero Volvemos Y el corte de pelo Que la está rompiendo Les presento el primer look de Carlos No, en serio O desaparecer esa panza descomunal Ya no es imposible Ahora usted va a ser flaco Si está picón por la pinta con la que Dios lo trajo al mundo Acá le hacemos El milagro Sin cirugías Sin dietas Y sin gastar un sol Le cumplimos el sueño de verse en frente al espejo Como siempre quiso En el primer fashion emergency Callejero Callejero ¡Gracias!